Cambia lo superficial Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Cambia el más fino brillante De mano y mano su brillo Cambia el niño el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia y rumble el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor O más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Vai cambiar, vai cambiar Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, cambiando, cambiando Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Ay, cambia, ay, cambia, ya cambió Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Hey, hey Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia